¿Vamos a tener tanto caballo para irnos a Francia con él? Bueno, yo creo que todavía tiene margen de mejora y yo creo que tendrá todavía que dar alguna cosita más en España antes de dar un salto al fondo europeo, pero puede tener posibilidades, ¿por qué no? Claro. Bueno, se dio la salida a la quinta carrera del día, a la quinta carrera del gran premio por Celanosa, 2.800 metros por delante y quien toma la punta es uno de los favoritos, es el número 2 de Dium Le Jamais, es seguido inmediatamente por el número 6 de Dr. Valle y el principal favorito, el número 1 entre copas, en tercer lugar. Cuarto viene Seminolecray, quinta posiciones para el 7 de Lorenzo, en sexto lugar vemos el número 3 de Alter Kaiser y cerrando el grupo el número 4 de Caspoy. Tienen que dar dos vueltas, dos pasos por el poste de meta, están a 200 metros de completar la primera vuelta y continúa en punta Nubléllame, Nubléllame seguido del Dr. Valle, entre copas en el favorito, en tercer lugar, bien tapado, tranquilito, ahí galopando con muchísima serenidad, cuarto a su par con la chaquetilla amarilla Seminolecray, el número 8, mientras que detrás vemos tanto a Lorenzo, a Caspoy, y ahora en última posición al número 3 de Alter Kaiser. Nubléllame que continúa en punta, Nubléllame que empieza a poner un poquito más de ritmo a la prueba, y un Nubléllame, Lorenzo que ya va cogiendo posiciones y viene por exterior alcanzando la tercera plaza, se decide a ponerse casi al frente, segundo continúa siendo el número 6 de Dr. Valle, cuarto entre copas, después viene Seminolecray, Caspoy y el número 3 de Alter Kaiser, que es quien cierra en estos momentos el lote, todavía quedan por delante más de 1.400 metros y continúa en punta, Nubléllame haciéndose la carrera de punta a punta de momento y siendo el que marca el ritmo. Mira para atrás, hay poco movimiento, que mueve el avispero, que aquí están los favoritos, muy tranquilos, los dos y nadie, los Outsiders, ninguno se decide a tirar hacia adelante, inquietarlos, si llegan así, se la van a jugar de nuevo entre copas y Nubléllame, Nubléllame, segundo ya es entre copas, que va por el puntero y no la va a dejar marchar, le va marcando de cerca, Nubléllame entre copas, tercero es Dr. Valle, intenta por el interior, por los palos, Caspoy, coger posiciones y mientras que la va perdiendo, es el número 8 de Seminolecray, que se queda más atrás, Lorenzo que viene por fuera, con la chaquetilla roja y amarilla, que es tercero y se quiere poner casi casi a la par de entre copas, continúa Nubléllame en punta cuando van a desembocar, en breve la recta final, quedan casi 600 metros y sigue Nubléllame y entre copas los dos grandes favoritos, primero y segundo, se van marcando, vamos a ver si se la van a jugar, Nubléllame y entre copas, viene Seminolecray con la chaquetilla amarilla, Caspoy por el carril 2, Nubléllame, Nubléllame sigue primero, Nubléllame entre copas y Seminolecray, Nubléllame entre copas, Nubléllame entre copas, entre copas por el centro, se pone primero, casi a la par de Nubléllame, reacciona Nubléllame por los palos, Nubléllame entre copas, se va a poner, Nubléllame entre copas, Seminolecray, entre copas se va a ganar, se va a ganar entre copas, se va a ganar entre copas, se va a ganar entre copas, Seminolecray, ganó, 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 ganó entre copas, primero el número uno entre copas,